Hola, un saludo para las noticias de Javier Mesa Rey. Soy Paco Torres, artista de la Falla Plaza del Pilar, y os presentamos en el Pecatba la Penitencia. Es un poco, pues, a través de una serpiente como símbolo del pecado, contar a través de los siete pecados capitales, pues un poco los defectillos y las miserias de las personas, ¿no? Y, bueno, pues aquí detrás tenemos a los falleros, que como yo creo que no podía ser de otra manera, es la envidia, ¿no? Es la envidia por los premios, es la envidia por que la nena ha salido de la corte y mi hijita no ha salido de la corte, y un poco toda la escena va sobre, bueno, pues, son nuestras ansias de ganarlo todo, ¿no? Y, como os comento, pues a través del resto de pecados capitales, pues, os contaremos unas historias que creo que vale la pena que vengáis a ver. Gracias. Bueno, también tenemos aquí el remate, parte del remate, que creo que no se ha subido por el viento, ¿no? No, realmente ha sido un poco por la estructura de la falla y por la estructura de la plaza, ¿no? Y por la posición de las figuras, pues, pensamos que deberíamos ir de abajo para arriba y hemos subido hasta donde hemos creído conveniente. Ahora, a partir del mediodía, pues continuaremos, ¿no? Con la planta, exacto. Bueno, aquí vemos la serpiente en principio. Luego tenemos aquí una pareja de guerreros. ¿Esto qué simboliza un poquito? Esto simbolizaría la ira, ¿no? Es un guerrero que está, pues, digamos que por la vampiresa de la ira, pues, está llevado por el instinto de guerrear, ¿no? Y es un poco el símbolo de la ira, ¿no? Con espada, escudo, que aún le falta por poner. Y, bueno, es la parte de los siete pecados que corresponden a la ira. Luego también vemos en la parte central, en la parte central también vemos la cola de la serpiente y parte del remate, ¿no? Sí. Un poquito, bueno, ¿qué altura va a tener esta falla? Y qué, y bueno, y del color un poquito también tenemos que hablar, ¿no? Bueno, tendrá aproximadamente unos 22 metros y lo que es la serpiente, pues, como te digo, ocupa toda la estructura de la falla. Y, bueno, pues ahora a partir del medio día te digo que vamos a subir parte del remate y la lujuria que está arriba, con su verbia, con sus símbolos de los pavos reales, etcétera, etcétera. Aquí también tenemos otra parte de la falla, ¿no? Que esto es lo que vais a subir en el día de hoy. Sí, aquí hay parte de la gula y, bueno, los angelitos de la gula y todo esto es lo que vamos a ir subiendo durante el día. Bueno, y ya por último, ¿cómo está siendo esta planta del 2018? Está siendo dura, ¿no? Por el tiempo, ahora llueve, ahora hace aire, ahora llueve, ahora hace aire. Y está siendo, pues, complicado en ese sentido, pero, bueno, es el trabajo de estos días, es siempre parecido. Bueno, pues muchas gracias, Paco Torres, por este directo de la planta 2018. Estaremos muy pendientes todos los días que nos puedas atender. De acuerdo, muchas gracias. Gracias.